El proyecto de mejoramiento de esta calle ubicada en Barrio La Tormenta, en San Isidro de El General, al parecer quedó incompleto. Los vecinos alegan que hace varios años gestionan que el camino se ha reparado por el mal estado y además porque es una calle céntrica. En este verano tenemos muchos años de estar sufriendo con este verano. Tenemos personas adultas mayores, niños enfermos, hay dos niños con leucemia y por eso el papá de uno de estos no pudo venir a exponer el problema. Entonces tenemos, como les digo, personas adultas mayores, niños y todo ese tiempo nos hemos estado tragándose por pasar con diputados y no hemos podido lograr nada. Entonces queremos traer este problema a ustedes, a ver si ustedes nos pueden escuchar. También indicaron que la municipalidad de Pérez Celedón inició una obra, pero no como correspondía, ya que la entrada principal no fue mejorada y que aún quedan pendientes unos 500 metros. Son como 500 metros que queremos un asfaltado, un cementado, lo que sea a lo de ustedes, a lo que esté en el proyecto. Sabemos que se han circulado dineros para caminos. ¿Cómo es posible que en caminos como el barrio UNESCO, varias callecitas que han arreglado y está tan céntrica, que la verdad que da pena vivir en esa calle? Nos da vergüenza una calle que parece una calle desde hace 40 años cuando se inició el cantón, todavía están las mismas callecitas, ¿verdad? Sobre este tema, el síndico del distrito de San Isidro del General, Luis Salazar, dijo que en efecto se destinaron recursos para la vía, pero que el proyecto no se hizo como se debía. Además, sugirió al Consejo que este tramo que está pendiente sea adoquinado, utilizando los que están guardados por parte de la municipalidad. De esta manera, en unos dos meses la calle estaría en buenas condiciones. Me he empapado del asunto, sé cómo está el asunto de esta calle, incluso yo había dado una partida específica a estos señores, pero no sé, esta cuestión de la programación está mala, porque empezaron por otro lado, esa calle me la dejaron a medio palo, y esta gente tiene el dinero para la primera etapa. Sobre el tema, el presidente municipal, David Araya, se comprometió a investigar y ayudar a los vecinos en este proyecto.